¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Acabo de llegar de clase y amigas y amigas vengo a grabar un vídeo bastante interesante Que como bien podéis ver en pantalla, ayer se filtró una imagen que supongo que, bueno, aparte de ser del nuevo agente También enseñarán en la revelación del año, porque sinceramente yo creo que esto es un guiño a todos los operadores Que van a venir en este año 7 a R6, sí, sí, como bien estáis viendo, es un wallpaper bastante, bastante guapos Con los colores así azules y un poquito moraditos, la verdad me encanta sinceramente la combinación del color azul y el color morado Pero lo más interesante de todo esto es a lo que vengo, por lo que venís, el título y demás Es, en este caso, los cuatro operadores que simbolizan o que están por delante del símbolo de R6 Principalmente lo lidera la operadora que se filtró en su momento, que por lo que parece, pues va a ser oficial Y por lo que parece va a llegar para esta primera temporada del año 7 de R6 Como digo, todo esto se va a revelar, se va a enseñar al público de manera oficial Yo de momento no sé nada, lo tengo que decir Todo esto se va a revelar el día 19 y 20 de este mes Así que por supuesto, el día 19 y 20 estaremos en directo reaccionando por primera vez A todo lo nuevo que viene, tanto para esta nueva temporada y para este año en general La verdad que tengo grandes expectativas y eso que no he visto absolutamente nada Si no, os lo habría dicho, aunque lógicamente, pues sí que es cierto que algunas veces Pues hay un contratillo por medio y lógicamente no me dejan decirlo Pero en el momento no he firmado nada, las cosas como son Y pues sinceramente os puedo decir que no he visto nada nuevo Que sí que me han llegado cosas Y no os miento que próximamente voy a probar cosas Pero de momento no he visto nada nuevo No he visto nada oficial, no he visto que va a salir el día 19 y el día 20 No he visto absolutamente nada Lo que sí vamos viendo es lo que voy subiendo al canal Y por lo que parece se va convirtiendo en algo real, en algo oficial Por lo que ya hemos visto en anteriores filtraciones La operadora que vimos hace unos meses Vuelve a estar en la misma imagen como el primer agente Que en este caso lidera a los otros 3 Que supongo que serán los 4 operadores que estarán en este año 7 Ya sabéis que 4 operadores, 4 temporadas Son, bueno, las que tiene un año entero Así que, bueno, aparte ya sabemos que en este caso Últimamente en los últimos años, últimas temporadas Solamente hemos tenido un agente por temporada Son 4 temporadas, como he dicho, por año Así que esto simboliza los 4 operadores que van a venir en el año 7 de R6 Y como bien vuelvo a decir Por lo que ya hemos visto en otras filtraciones Parece ser que ya es casi oficial que sí Como ya hemos visto Yo creo que vamos a tener una defensora nueva Para esta nueva temporada que viene Para el año 7, primera season Una nueva defensora Que la verdad que, bueno, un estilo japonés Con unos, con unos tomahawks Con unas dagas Que siguen manteniéndolas Entonces, veremos a ver como es la habilidad Sinceramente, tengo muchísimo hype La verdad, porque es que Ya se van encadenando filtraciones Y ya llegamos al punto de creer De que esto, pues va a acabar llegando Lo más interesante es que sigue Bueno, teniendo la habilidad Que ya vimos en un momento filtrado A esos tomahawks Ahora los tiene uno en cada mano Tiene un total de... Diría que tenía un total de 4 Puede ser por lo que se veía en el bolsillo En la otra filtración El vídeo del que estoy hablando Lo tendréis abajo en la descripción Y ahora mismo saliendo en pantalla Por si os apetece verlo Básicamente es una filtración Donde nos enseñan un poquito La habilidad y el aspecto en general Que tiene esta nueva defensora Que por lo que parece Va a llegar como primer operador Para este año 7 Primera operadora En este caso Otra nueva defensora Por lo que se ha filtrado Todo esto son filtraciones Nada de esto es oficial No se ha dicho nada oficial Por parte de Ubisoft Y, bueno Parece ser que va a ser cierto Así que veremos a ver que tal Una cosa que quería En este caso recalcar con vosotros Son los cuatro Los tres, perdón Los tres operadores Que están detrás De en este caso Esta operadora japonesa Defensora Estos tres operadores Supongo que serán Tres operadores Que irán saliendo Durante el año 7 Y, sinceramente Por como es su volumen Por como es su silueta Si que es cierto Que podemos ver Alguna que otra cosa interesante Ayer Que fui Bueno Que fui, no Que ayer que vi la imagen Pues me fijé En algunas cosas Bastante interesantes Por ejemplo El personaje que está aquí A mano derecha En este caso A mano izquierda Por, bueno Por lo que estoy viendo yo Pero a mano derecha Del personaje Vemos Por lo que parece ser Sinceramente Una operadora Me recuerda mucho Pero, no sé Aquí me recuerda a un blindaje Pero por la forma En la parte de arriba En la parte de arriba Me suena mucho a eso Tío A ese arma Mira, ahora que lo pienso Incluso también Me suena mucho Al arma Que hay en el Apex Que es un fusil Me recuerda mucho a eso Pero principalmente Me recuerda Al arma esta Tío Del Black Ops 3 Que podía recargar Por la parte de arriba Que el personaje Cogía, recargaba Le quitaba el este Y lo volvía a poner No sé Me recuerda mucho a eso Dejarme abajo en los comentarios Cuál es el arma Bueno, si sabéis Cuál es el arma A la que me estoy refiriendo Tío Pero me suena mucho A ese arma La verdad Creo Por lo que vimos En anteriores filtraciones Parece ser Que incluso se sabe El armamento Que puede llegar Para bichos personajes ¿Eh? Esto Puede ser cierto No Como digo Son todo filtraciones No se sabe absolutamente nada Pero hace muchísimos meses Hace unos cuantos meses atrás Tampoco hace mucho Se filtraron dos armas Diría que No Diría que uno era fusil de asalto Y el otro era subfusil Si mal no recuerdo Todo eso lo tenéis en el canal Pero No sé si esas armas Pues yo que sé Literalmente Fue un triple Por parte del filtrador O Son reales Y van a acabar llegando Tarde o temprano Pero eran armas Que a mí Sinceramente Me gustaban y mucho Me gustaban y mucho Era uno que se parecía Había un arma Que me acuerdo Que se parecía muchísimo A la carabina Tío Me encantaba Tipo Carabina antigua Black Ops 3 Modern Warfare 3 Uff Muy guapa Tío Con la mira aparte Increíble La verdad Pero bueno Estoy muy hype Estoy con mucho hype De este nuevo año De R6 Sinceramente Es un año En el que Tocas rezar Porque sea bueno Porque como sea malo Amigos amigos Nos vamos a tener que ir Al Fortnite Que también está hecho En la mierda Pero bueno Es lo que hay Así que nada Yo espero que sea un buen año De R6 La verdad Dejadme abajo en los comentarios Si tenéis esperanzas o no De que sea un buen año Yo espero que sí La verdad Que pinta bastante Bastante Y bien Sinceramente No sé que pueden hacer Con la habilidad Del personaje este japonés De la operadora esta No sé que pueden hacer Porque es que parece Unos Tomahawk Gente Es que parece Unos malditos Tomahawk Pues de verdad lo digo Tío Parecen unas hachas Tío Literal No sé cuál era El nombre Lo tengo aquí en Whatsapp Darme un segundo Se me ha abierto El TikTok Literalmente Tío Tenía un nombre A ver Los Kunais Los Kunais Esta habilidad Que tiene El personaje principal Esta operadora Que va a llegar Que va a llegar Para la temporada 1 Su habilidad se llama Bueno Sí Son los Kunais Básicamente Su habilidad se llama Kunai Estos Joder Mini hachas Que lleva Pues como digo Se le llaman Kunais Y tío Sinceramente Tengo ganas Tengo ganas De que llegue ya El día 19 El día 20 De que pueda ver Con vosotros Todo esto en directo De que por fin Se haga todo oficial Yo dentro de poco Tengo cositas con Ubisoft No puedo decir nada Hasta esos días Así que nada Gente Que completa locura Tengo unas ganas tremendas La verdad Espero que os mole muchísimo Como digo Suscribiros al canal Ahora más que nunca Porque si hay una información Muy pero que muy guapa Tanto de filtraciones Y de cosas oficiales Del año 7 Del nuevo personaje Armamento Mapa Todo eso como digo Lo vais a tener en el canal Un año y más Aquí conmigo Amigos y amigas Os lo agradezco muchísimo Darle like al vídeo Si os gusta Suscribiros al canal Que es completamente gratis Y activar la caparita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Así que nada gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao